Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedes estar sin ti. ¿Por qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no crees que te haces un favor cuando hablas a la mente de ti, mi amor, y te burlas de mí. Hey, a veces es que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Hey, ya ves, tú nunca me has querido y ya lo ves, que nunca he sido tuyo y ya lo sé, pues solo por orgullo es y querer. Hey, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ayunto a ti, ¿qué le dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías des triunfo una virtud, yo era sombra y luz. Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un frío en tu mar. Hey, ya ves, ya ves, tú nunca me has querido y ya lo ves, que nunca he sido tuyo y ya lo sé, pues solo por orgullo es y querer. Hey, ya ves, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ayunto a ti, ¿qué le dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no crees, no crees que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese es siempre con yo. Hey, ya ves, ya ves, ya ves, tú nunca me has querido y ya lo ves, que nunca he sido tuyo y ya lo sé, pues solo por orgullo es y querer. Hey, ya ves, ya ves, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ayunto a ti, ¿qué le dirás de mí? Hey. Hey.